¿Qué es el periodismo en Venezuela? El periodismo en Venezuela se ha focalizado hacia los periodistas, quienes son la cara de los medios donde trabajan, de las empresas que son quienes realmente censuran y filtran la información. Hemos visto en las calles cómo los ciudadanos se niegan a dar declaraciones o cómo agreden física y verbalmente a las personas que están intentando hacer su trabajo, pues los relacionan con los medios de comunicación que deciden no difundir la información de lo que ocurre en las calles.